Adelante. Presenté seis reservas con la finalidad de cambiar el presupuesto en favor del turismo, la economía y la seguridad nacional de nuestro país. Pero como estamos frente a oídos sordos que se empeñan en hacer su voluntad y la voluntad del presidente, prefiero dar un mensaje para todos los de la Cuarta Transformación. El tiempo que tengo no me va a alcanzar, pero aquí va un breve recuento de las incongruencias y desaciertos indefendibles que han realizado en los últimos años. El presidente prometió bajar el costo de la gasolina ya un año de que termine su sexenio, no se ha visto ninguna disminución en su precio. Desaparecieron las estancias infantiles, dejando en el abandono a miles de madres trabajadoras. México se encuentra en una tasa de homicidios récord durante los últimos cinco años. En materia de seguridad, más del 63 por ciento de la población se sienten inseguros pese a la presencia de la Guardia Nacional. Simplemente todo su gobierno ha estado pintado de cifras negativas. Recibió un país muy mal y estamos peor. Los mexicanos queremos seguridad, no preservar la inseguridad. Prometieron fortalecer la democracia y cada vez debilitan más al INE. Les renunciaron funcionarios que ahora son sus críticos y con toda la razón. Y ya ni hablar del ministro Saldívar, su nuevo aplaudidor y borrego. El sistema de salud ha sido un desastre, mostrando sin fin de debilidades, entre ellas hospitales sin terminar y mal equipados. Un gran desabasto de medicamentos, la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del Insabi, la peor mala decisión y más evidente que fue la pandemia por COVID-19, muertos, que a lo mejor no todos tenían que haber muerto, más de 600 mil personas fallecidas, además de una gran caída económica, desempleo, pobreza y negocios cerrados. ¿Qué podemos decir del Tren Maya? 120 mil millones de pesos más de necedad del presidente en asignarle un presupuesto excesivo, dejando sin recursos a los pueblos mágicos y otros programas que realmente necesitan presupuesto para fortalecer e incentivar el turismo en nuestro país. La cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco costó al erario público más de 280 mil millones de pesos. El capricho y berrinche del presidente salió bastante caro para todas las y los mexicanos y seguimos y seguiremos pagándolo. Asimismo, tenemos un aeropuerto remodelado, el AIFA, alejado de la ciudad y con muy pocos vuelos diarios, y otro aeropuerto, el de la Ciudad de México, sin mantenimiento y operado a sobrecapacidad. No hay que olvidar los hackeos a los que ha estado expuesto nuestro país, la Sedena, la Lotería Nacional, Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todos ellos han sido objetos de ataques cibernéticos en lo que el gobierno ha perdido información sensible y el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para evitarlo. Dijeron que no endeudarían al país y el 20 por ciento de este presupuesto es deuda. El recorte del 55 por ciento del presupuesto al sector salud en este presupuesto es inadmisible. No existen fondos para desastres naturales y en este presupuesto no se ha destinado ningún recurso al estado de Guerrero para enfrentar la crisis derivada por el huracán Otis. Me pregunto, ¿seguirán tomando las malas decisiones y ejecutando malas estrategias? Así mismo, a Jalisco se le recortaron más de dos mil millones de pesos en presupuesto y no estamos pidiendo más, solamente lo justo, además de que el presidente no ha cumplido con el acuerdo del pacto fiscal para que Jalisco obtenga los recursos necesarios y haga un desajuste enorme donde no permitiremos que le quiten más dinero a nuestro estado. Diputadas y diputados, podría ser una larga lista, pero considero que con lo que acabo de mencionar es suficiente para refrescar sus memorias e invitarlos a que rectifiquen el camino y verdaderamente velen por el bienestar de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias.